Ya, está grabando. En Twitch. En Twitch. Y de hecho, podrías ponerlo también en YouTube. Veremos después la clase cómo hacerlo, pero hay un canal YouTube donde podemos poner las sesiones. Ya. Les comparto mi pantalla. ¿Alcanzan a ver mi pantalla, ¿cierto? Sí. Sí. Primero, unos minutos para recordar lo que hicimos el sábado pasado con algunos estudiantes que habíamos hecho el año pasado con nosotros los estudiantes en Taller de Bases de Datos. Habíamos visto un protocolo para aprender un modelo de clasificación de texto. Por ejemplo, había un ejercicio para clasificar reseñas de comentarios para saber si quieren comentarios positivos o negativos sobre productos de Google o de Amazon, productos tecnológicos. tecnológicos. Entonces, es el notebook NLP Inigración 1 que está en la cuenta por si acaso quieren ver. y también puse tres videos YouTube de un canal que se llama Machining TV y básicamente encuentro que los videos son muy como muy didácticas. Son cortas, son como 10-15 minutos y son bien agradables de escuchar. Y estos tres videos básicamente presentan exactamente lo que conversamos la semana pasada, el sábado pasado con este notebook. Entonces, si quieren revisar el notebook para profundizar un poco o tener una base a alguien que explique los conceptos, estos tres videos cobran exactamente las mismas temáticas. ¿Y cuáles son las temáticas de estos videos? Estos conceptos. Primer concepto importante para clasificar, para problemas de clasificación en general trabajamos con datos numéricos y con los textos necesitamos una fase de vectorización de documentos textuales. Necesitamos transformar a números los documentos textuales. Esta fase se llama vectorización de documentos textuales y la semana pasada hablamos de preposicamiento tokenización, lematización, post-tagging, pues lo mismo que hablan en el primer video. Hablamos de esta representación vectorial de tipo bag of words donde se representa un documento como una bolsa de palabras sin tomar en cuenta el orden entre las palabras y técnicas de ponderación de la importancia de ciertas palabras basado en TF y DF, por ejemplo. Y lo que hacíamos en este notebook era utilizar modelos de clasificación que se han supervisado estándares, por ejemplo, una simple reglasión logística para clasificar si un texto es positivo o negativo. Entonces, este algoritmo de reglasión logística lo que toma como input es justamente la representación vectorial de los documentos para aprender cuáles son las palabras que tienden a positivar un texto o negativar un texto. Y para los que estaban el sábado se acuerdan que funcionaba más o menos, tenía como una exactitud interesante, no sé si era 80 o 90%, pero había algunas limitaciones. No funcionaba muy bien para detectar los textos negativos y sobre todo habíamos conversado que esta técnica de Bag of Words tiene dos principales limitaciones que conversamos el sábado. Primero, no toma en cuenta la relación semántica entre las palabras. Entonces, un texto que dice me gusta esta película y otro texto que dice me encanta esta serie para un computador son dos textos que tienen nada que ver. El computador no tiene a priori la posibilidad de saber que estos dos textos significan casi lo mismo o tienen una semántica muy similar porque son cadenas de caracteres distintas. Lo mismo aquí, por ejemplo, si estamos por ejemplo en el contexto de una aplicación de Question Answering pregunta y respuesta si pregunto a mi sistema de Question Answering cuál es el régimen político de Inglaterra con las palabras que utilicé en el computador no sería capaz de ver que estas dos frases me dan respuesta a mi pregunta. Inglaterra está gobernada por una reina y el Reino Unido es una monarquía. Son frases que utilizan palabras distintas. Yo mencioné en mi pregunta el régimen político entonces sería difícil para el computador hacer el match como son palabras distintas. O sea, con una representación Bag of Words simple estamos limitados con eso. Y la segunda limitación es que el Bag of Words no toma en cuenta ciertas construcciones de palabras más sofisticadas más complejas. El ejemplo típico son las formas negativas en el lenguaje. Si tengo por ejemplo aquí una reseña de película que dice generalmente soy un fanático del género zombie apocalíptico y esta película no es un buen ejemplo de ello. Si hago un enfoque demasiado simple tipo Bag of Words mi modelo va a aprender que buen es una palabra positiva y entonces es probable que va a clasificar este texto como positivo porque además hay fanático hay buen entonces son dos palabras positivas entonces lo clasificaría como positivo pero bueno si teníamos una manera de tomar en cuenta las confusiones de palabras es probable que sería una reseña negativa. No sé si me si me siguen si todo bien entonces el lenguaje tiene una dimensión secuencial por ejemplo aquí a nivel gramatical hay una un concepto una frase negativa entonces es importante tomar en cuenta el orden de las palabras y tal vez más allá de eso en el lenguaje humano en el discurso en nuestra manera de construir una idea a veces hay construcciones mucho más complejas que solamente una construcción negativa así puedo eventualmente empezar una frase con una generalidad para luego decir algo negativo en este caso podemos empezar diciendo generalmente me encanta el estilo de zombie pero en este caso no me gusta entonces todo eso para decir que a veces las secuencias no son solamente a nivel de las palabras pero son a nivel de las ideas y para un computador es muy complejo poder seguir esta secuencia entonces vamos a ver que por ejemplo con las redes convulsionales podemos avanzar un poco un poco para tomar en cuenta las construcciones de palabras un poco como la misma idea para los que hayan trabajado en clasificación de imágenes las redes convulsionales permiten primero detectar los bordes de objeto y luego poco a poco más que los bordes lograr reconocer formas la nariz por ejemplo los ojos y poco a poco lograr reconocer las caras y hasta reconocer una persona en particular o sea es un poco la misma idea con el texto pero a diferencia de la visión artificial de la clasificación de imágenes para el texto es mucho más complejo porque cuando trabajamos con imágenes a menudo trabajamos con píxeles eso es como la unidad de base en en visión artificial y los píxeles a menudo tienen un valor por ejemplo entre 0 y 255 que representa como el código del color del píxel o sea hay una como un valor posible entre 0 y 255 cuando trabajamos con el lenguaje las palabras que pueden ser la unidad la unidad de base hablamos la vez pasada que en español hay potencialmente más de 100.000 valores posibles entonces hay un salto hay un orden de magnitud que cambia entre analizar imágenes y analizar textos tenemos muchos más valores posibles y eso hace que como agrega tal vez un nivel de complejidad adicional al momento de trabajar con datos textuales y como si no era suficiente además el problema con el lenguaje es que las palabras pueden cambiar de sentido según el contexto en visión artificial un píxel rojo siempre es un píxel rojo el ojo no va a cambiar de sentido entre dos imágenes en el lenguaje está lloviendo mucho no sé si me escuchan o es difícil de escuchar no se escucha bien sí se escucha bien pero igual se escucha bien ya ¿a dónde está broja acá no llovía? a mí me estoy un poco afuera de la vida pero no tan lejos tiene una nube sobre él a mí me me molesta un poco así me molesta un poco el ruido voy a desconcentrarte esta vez pero voy a intentar entonces estaba diciendo que hay este nivel de problemas de dimensionalidad y de ambigüedad que complica un poco el tema con el lenguaje profe yo tengo dos dudas ahí con respecto justamente a la alta dimensionalidad porque cuando uno entrena un modelo que ocupe Back of Work lo que está haciendo es factorizando todas las palabras que aparecen ¿cierto? entonces si yo tengo textos con 400 distintas palabras estoy llegando 400 columnas al modelo al data set ¿no? en realidad si en tu documento tienes 400 palabras igual vas a necesitar que vectorizar tu documento con más columnas porque eventualmente en otros documentos tienes un vocabulario distinto más grande entonces si tienes que clasificar varios documentos tienes que vectorizar con todas las dimensiones posibles al menos en este enfoque Back of Work si pienso que en todos mis documentos hay a lo más 400 palabras distintas sí ya ahí entonces serían las 400 columnas ¿cierto? como yo digo sí ¿qué pasa si en un ejemplo nuevo por ejemplo alguien escribió una palabra nueva que no aparecía si ese modelo está entrenado con ese tamaño esa forma de input es un buen tema eso que justamente creo que en los ejemplos en los códigos que vamos a ver se menciona eso lo que se a ver lo que se hace aquí creo que el enfoque clásico es no tomar en cuenta esta esta palabra entonces si se encuentra una nueva forma una palabra que no pertenece al vocabulario que vimos hasta ahora el modelo o el computador no es capaz de tomar en cuenta esta esta palabra entonces se cuenta como un token un token que no sirve ya ya y lo otro era que también te imagino que ahí un problema grande que tiene que tener es que aumenta mucho la dimensionalidad y si uno tiene pocas muestras va a tener muchas columnas y pocas filas y los modelos se pueden sobreajustar de inmediato si eso eso de hecho es un primer un primer problema que 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 es que el problema del 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 es que tiende a a crear matriz o representaciones que se llaman sparse sparse matrix son son matrices que están llenas de de cero porque vas a tener por ejemplo tu documento uno este documento contiene solamente diez palabras por ejemplo pero si tienes cuatrocientos columnas tu documento va a estar representado por cero 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 por todas las palabras que no aparecen y uno por las palabras que aparecen entonces una una limitación una limitación importante de esta técnica Bagoford básica es que efectivamente tiende a generar matrices de tipo sparse con muchas columnas y además columnas llenas de cero y eso tiende a hacer que como lo dijiste los modelos van a tener van a tender a a sobreaprender a memorizar memorizar de cabeza los ejemplos del dataset de entrenamiento entonces generaliza muy mal en realidad con esta con esta técnica ¿Y el TF sufre de los mismos problemas o no necesariamente? Y el TF y el TF es sobre todo una una técnica para ponderar la importancia de la palabra en el texto entonces entonces la matriz queda llena de cero queda sparse de hecho gracias por poner el ejemplo simplemente en lugar de tener cero o uno vamos a tener un peso que eventualmente podría mejorar un poco el modelo porque palabras como y o y en este caso tendrían un peso bajo porque son palabras gramaticales entonces no tal vez no cuentan tanto como la palabra pepi o cat pero no tiene un efecto como el TF y el TF tiene un efecto para optimizar el modelo pero no no evita este problema de matriz sparse y de sobreaprendizaje potencial no sé no sé logre explicar si si gracias entonces lo que no sé si hay otros comentarios preguntas pero básicamente lo que quiero mostrarle ahora es como dos cosas más avanzadas que permiten resolver estos problemas que aparecen con Bag of Hope entonces la primera la primera el primer concepto que vamos a ver es el concepto de word embeddings que permiten responder a esta limitación de cómo representar la relación semántica entre las palabras y las redes convolucionales que tienden a responder a la segunda la segunda limitación entonces vamos a hablar un poco probablemente va a ser un poco superficial vamos a hablar rápidamente de eso podremos en una próxima clase volver a ver en detalle pero quiero hablarle de este concepto de word embeddings que es justamente la idea de evitar evitar de representar por ejemplo cat y puppy como palabras totalmente distintas puppy y cat tienen que ver con animales y ten tiene que ver con animales entonces nos gustaría tener una manera de representar las palabras representando que en realidad puppy cat kitten o dog son son palabras que tienen cierto nivel de similaridad y eso en tratamiento automático del lenguaje esta idea de construir representaciones de las palabras representaciones vectoriales se utiliza el concepto de word embeddings para referirse a eso no es no es un concepto nuevo la idea de representar la semántica de una palabra con un lector desde hace 40 años ya había trabajos sobre eso pero lo que generó un impacto en informática y empezó a como decir generalizar popularizar estos conceptos de word embeddings es el trabajo de Tomás Mikolov que creó este concepto de word embeddings entonces aquí puse el código de word embeddings inicial que luego fue implementado en todas las librerías de machine learning y de natural language de sing él luego se fue a trabajar en facebook etc y ahora está trabajando en un laboratorio de investigación y básicamente es esta técnica esta implementación de word to beck que popularizó los word embeddings y lo que vamos a conversar un poco para recordar lo que hicimos el año pasado es que word to beck no es un algoritmo es más bien una implementación de dos algoritmos que estaban conocidos que se llaman continuous bag of words y skip skip gram que vamos a ver son son algoritmos que están basados en redes neuronales simples entonces word to beck en el fondo son como un tipo de red neuronal que responden a cierto problema pero hay otras técnicas de word embeddings hay una técnica que vamos a conversar un poco que se llama GLOVE GLOVE es también una manera de representar vectores de palabra tiene la misma finalidad que word to beck simplemente no se basa en redes neuronales se basa en una técnica de factorización de matrices y lo mismo para Bert y Roberta de cierta manera son también técnicas de word embeddings pero se basan en otro tipo de técnica que conversaremos la próxima semana concepto de transformers que tal vez han escuchado hablar es super popular en tratamiento automático del lenguaje desde 2018 es muy reciente es un trabajo inicialmente de Google y esta manera de representar las palabras han impactado mucho la comunidad de tratamiento automático del lenguaje porque permiten mejorar mucho los resultados de muchos problemas en tratamiento automático del lenguaje están mejorados con esta manera de representar las palabras no sé si hay comentarios preguntas hasta ahora antes de entrar un poco más en el detalle sobre word to vector por ejemplo no yo no tengo entonces vamos a ver vamos a mirar un poco los notebooks sobre web embeddings para recordar un poco qué es y cómo se construyen estos lectores son las cuatro media tal vez no sé 20 minutos y luego pasamos al tema de redes convocionales entonces voy a mirar primero el notebook que vimos el año pasado en tallar de base de datos y luego iremos también en el notebook que les compartí esta mañana entonces ya pueden hacer el clon del proyecto github o el pool para actualizar el repositorio para tenerlo abierto si quieren seguir al mismo tiempo hay un notebook que se llama B a closer look at word embeddings y hay el notebook que se llama NLP nivelación que también habla de word embeddings y de word2vex en particular voy a empezar con el word2vex en primero entonces el problema que tenemos con el el bag of words clásico es que una palabra por ejemplo la palabra queen solamente solamente el computador lee queen y no lee otra cosa cuando ve la palabra queen o sea nos gustaría tener una representación vectorial que nos dice que en realidad queen en cierta dimensión es también una mujer entonces nos gustaría tener una dimensión que representa por ejemplo el género y que nos dice que queen es una persona de tipo femenina y que también queen en cierta dimensionalidad representa el concepto de royalti royaltad creo que se dice en español me corrección si me equivoco entonces nos gustaría poder representar las palabras en n dimensiones entonces nos gustaría tener eventualmente una dimensión por todas las palabras que existen en el mundo o eventualmente decir no queremos construir un mundo de 100 dimensiones y nos gustaría representar cada palabra en este mundo de 100 dimensiones y lo que esperamos es que estos vectores el sentido de estos vectores representan más allá de la forma de la palabra representan el concepto de que es un rey que es una reina que es un hombre un niño no sé si me siguen entonces una manera de ilustrar un poco esta idea es que el concepto de king si por ejemplo en nuestro mundo hay solamente cuatro dimensiones imaginamos que en nuestro mundo hay solamente el concepto de royaldad de masculinidad de feminidad y de edad y queremos representar estos vectores estas palabras king, queen, woman princess con estas cuatro dimensiones lo que nos gustaría tener es eventualmente un vector con números así diciendo que un king con un valor entre 0 y 1 un king tiene mucho que ver con la royaldad tiene mucho que ver con la masculinidad tiene poco que ver con la feminidad 0.05 y eventualmente tiene un poco que ver con el tema porque se supone que tal vez un king se vuelve a ser rey cuando tiene cierta edad y lo mismo para queen tiene que ver con la royaldad no tiene que ver con la masculinidad tiene que ver con la feminidad y un poco que ver con la edad de movimiento y lo mismo para los otros conceptos entonces nos gustaría mucho poder tener números que representan cada palabra de nuestro vocabulario en las dimensiones en dimensiones que nos interesan no sé si me siguen hasta ahora entonces representar las palabras como vectores con n dimensiones y por supuesto estos vectores estos números sería complejo definir manualmente estos números sería muy costoso por cada palabra decir indicar qué valor tienen por cada dimensión entonces la idea es buscar algoritmos que son capaces de construir estos estos vectores diciéndolo de otra manera algoritmos capaces de aprender cuáles son los vectores los mejores vectores para repetir las palabras y esto son y esto son justamente estas técnicas de globe work to vec o bert que justamente construyen de cierta manera estos estos vectores entonces antes antes de ver de ilustrar con un algoritmo con el algoritmo de web to vec cómo se aprenden estos vectores lo que quería ilustrar para entender un poco más esta idea de vector de palabras quiero mostrarles unos unas propiedades interesantes de estos vectores porque funcionan muy bien entonces quiero mostrarles un poco lo que hacer tenemos estos estos vectores y luego vuelvo a ilustrar cómo se aprenden estos vectores pero supongamos que hemos aprendido supongamos que hemos aprendido estos vectores lo interesante es que podemos empezar a calcular la similaridad entre las palabras entonces por ejemplo puedo buscar a partir de un modelo que aprendí a partir de los vectores que aprendí puedo buscar cuáles son las palabras más similar a la palabra conflicto conflicto en español entonces puedo buscar en mi modelo en todos mis vectores cuáles son los vectores más similar a conflicto entonces eso se hace puedo usar con eso otra vez en matemática ustedes saben mejor que yo probablemente que se puede calcular la distancia entre dos vectores entonces si dos vectores tienen la misma dirección podemos calcular su similaridad y ver que son muy cercanos entonces son conceptos similares en este caso entonces podemos hacer lo mismo con estas palabras con estos vectores entonces por ejemplo aquí tenemos los vectores similares al vector de conflicto entonces confrontación flashes también podemos adicionar dos vectores y aquí lo que estamos haciendo es adicionar el vector de conflicto con el vector de weapon y ver cuál es el vector más similar cuando adicionamos estos dos conceptos cuando sea un conflicto con arma se transforma en fighting warfare weapons pistols son los conceptos que tienen números o un vector similar a la adición de estos dos vectors pero también podemos hacer resta podemos hacer conflict menos weapon que es un conflicto sin arma y esta vez el modelo nos dice que el vector más similar es simplemente un clash un conflicto un desacuerdo una reconciliación una tensión antagonismo entonces lo interesante de eso es que empiezan a surgir como una capacidad del computador a entender conceptos más avanzados y a hacer como razonamiento sobre las palabras cuando antes solamente reconocía las formas ahora es como que de calcular el concepto por ejemplo puedo empezar a jugar y a preguntar al computador ¿qué es la vida? entonces ¿cuál es el vector más similar al vector de la vida? el vector más similar según lo que aprendió es que la niñez la vida la carrera la adolescencia la experiencia todo eso tiene que ver con la vida ¿qué es la vida más el amor? habíamos jugado el año pasado con los estudiantes la vida más el amor es la pasión la alegría el computador está empezando a tener una visión un poco más avanzada del lenguaje porque es capaz porque es capaz de hacer cálculos sobre los conceptos más que sobre la forma que es la vida sin plata que es la vida con alegría pero sin plata podemos hacer un poco de cosas no sé si hay preguntas hasta ahora habíamos jugado por ejemplo podríamos buscar dentro de una lista de palabras cuál es la palabra la más distinta de las otras entonces si por ejemplo mostrábamos al computador la palabra Brasil Chile Francia Perú el computador era capaz de predecir o de calcular a menos que Francia es más distinto que los otros todos los otros son países de América Latina y habíamos visto solamente por la la anécdota que habíamos calculado la distancia entre el vector man versus el vector woman y habíamos visto que por ejemplo son modelos que capturan los sesgos de género vamos a ver por qué cuando vamos a ver el método para aprender estos modelos pero la distancia entre un hombre y un martillo ¿cómo se dice en español? ¿martillo? no recuerdo sí martillo la distancia entre entre hombre y martillo o la similitud más precisamente aquí se trata de similaridad la similaridad hay más cercanía entre un hombre y un martillo que entre una mujer y un martillo solamente para mencionar que hay que cuidar porque son modelos que si bien son capaces de calcular sobre los conceptos tampoco reflejan una verdadera absoluta simplemente capturan los sesgos humanos capturan que en el discurso humano los martillos se utilizan más en el contexto masculino que en el contexto femenino entonces igual hay que cuidar estos aspectos ¿y por qué? ¿por qué estos modelos capturan estos sesgos? porque el modelo dice que los ingenieros son más cerca o que los hombres son más cerca de la ingeniería que las mujeres incluso la diferencia es pequeña pero ¿por qué el modelo dice que el ingenier es más cercano a man? eso tiene que ver con justamente el método de aprendizaje ¿cómo hicimos para llegar a estos modelos vectoriales? ¿cómo funciona Word2Vec? Word2Vec en realidad es un modelo que aprende estos lectores aprende los lectores por A utilizando ejemplos entonces utiliza el discurso humano existente para construir estos lectores entonces si el discurso existente está sesgado el modelo va a estar sesgado igual no sé si los que estaban en el taller del año pasado se acuerdan de cómo funciona este algoritmo de cómo funciona este algoritmo que ¿sí? no yo no me acuerdo por lo menos no sé si se acuerdan hacia alguien ¿se acuerdan más o menos? no yo tampoco no sé si algunos de ustedes han trabajado con autoencoders creo que sí justamente Javier creo que están trabajando con autoencoders yo al menos sí y ese modelo me hace la similitud a un autoencoder por el espacio latente que tiene el cuello botella sí tiene tiene una analogía con el autoencoder si no me equivoco no sé no sé qué pero este modelo me ayudó a entender los otros autoencoders en el sentido de lo que se busca lo que se busca aprender son los pesos de esta capa oculta o sea aquí tenemos una red neuronal de una sola capa y tenemos una capa de input y una capa de output y lo que se busca aprender son los pesos de las neuronas de esta capa y estos pesos que se aprenden van a ser justamente los valores del vector de una palabra particular entonces por ejemplo para entender los números que están aquí king king 099 para royaldad 099 aquí tenemos cuatro valores para representar qué es un rey qué es un king y estos valores son los pesos de esta capa entonces si si quiero por ejemplo representar las palabras el sentido de las palabras en un espacio de 100 dimensión lo que voy a hacer es crear una capa oculta con 100 dimensiones entonces si quiero decir que mi mundo mi lenguaje todo mi lenguaje tiene que poder expresarse en 100 dimensiones aquí mi capa oculta tendría 100 100 enormes porque quiero aprender 100 pesos y ahí normalmente lo que uno hace es coger primero el n y después darle significado similar a cuando uno hace modelamiento de tópicos que obtiene palabras y después como que le da un nombre al tópico aquí sería algo similar con con cada una de esas neuronas por ejemplo yo en mi capa interna en mi cuello botella le pongo 10 nomás 10 neuronas y digo que la primera representa la leza la segunda representa o en realidad v y n son del mismo tamaño super buena pregunta me permites hacer la transición que quería hacer gracias por la pregunta aquí efectivamente v la v que está aquí es el tamaño de mi vocabulario entonces si tengo 100.000 palabras aquí mi capa de input va a tener 100.000 dimensiones que representan las 100.000 palabras de mi vocabulario y aquí la n podríamos decir ok tengo 100.000 palabras en mi vocabulario entonces voy a crear un espacio de 100.000 dimensiones voy a querer representar todas las palabras en función de todas las palabras entonces voy a construir por cada palabra por ejemplo la palabra rey o king voy a construir este concepto de king en función de las 100.000 palabras posibles entonces tendría un vector bastante largo entonces se puede hacer en este caso el peso el peso estaría asociado a cada palabra posible del lenguaje o si no porque tal vez no es útil de tener un espacio tan lo que se hace en práctica es decir no va a estar con 100 200 300 400 dimensiones eventualmente y con eso ya deberíamos representar bastante conceptos del mundo real pero para responder a tu pregunta no es como en LDA donde luego podrías intentar analizar cuál es el sentido de cada dimensión aquí en este finalmente bueno no sé no soy experto en eso tal vez hay trabajos sobre eso que luego buscan analizar cuál es el significado de cada dimensión eso no estoy seguro si se hace o no pero si no en práctica podríamos simplemente ignorar este problema y decir no importa la palabra tiene 100 dimensiones o 200 dimensiones tiene tal valor en esta dimensión pero no sabemos exactamente cuál es el significado de esta dimensión y no nos importa porque lo podemos usar para comparar después no más sí exactamente pero ahora que lo pienso ahora que pienso a tu pregunta lo que podemos hacer simplemente es decir si por ejemplo buscamos el concepto de feminidad si buscamos el concepto de feminidad podríamos tomar la palabra queen la palabra princesa la palabra woman y podríamos investigar cuál es la dimensión común entre estos conceptos tomar conceptos comunes que reflejan la feminidad y buscar cuál es la dimensión que tiene un peso más alto en estas tres en estas tres y es probable que eventualmente esta dimensión podría reflejar la feminidad o eventualmente un conjunto de dimensión podría reflejar la feminidad sería un poco como analizar el ADN para buscar cuáles son las porciones de ADN que reflejan no sé que reflejan la caja o alguna parte del cuerpo pero en lugar del ADN sería un vector y algunas dimensiones construían el concepto de feminidad no sé si me explico si profesor si volviendo como a la analogía del autoencoder y con lo que preguntó Felipe que claro ese espacio latente el cuello botella no es como interpretable pero lo que se hace o lo que han hecho algunas personas es hacer una clasterización en ese espacio o sea hacer un método no supervisado que logre encontrar similitudes entre este espacio latente y luego a través de esa clasterización poder ir descubriendo qué similitudes tienen sí eso eso era un poco lo que decía creo que posteriori se puede clasterizar y ver cuáles son las dimensiones que reflejan ciertas cosas creo que es lo que dijiste Javier ¿no? pero esa clasterización se hace antes de aplicar el el World Week no entiendo no sería como en otro contexto creo sería para la gente que quieren interpretar estas dimensiones porque podemos simplemente aplicar como podemos aplicar el protocolo de aprendizaje para aprender los pesos de esta capa oculta sin querer interpretar estos pesos simplemente queremos aprender los mejores pesos y eso pero hay gente que en ciertos contextos en ciertas problemáticas van a querer interpretar estos estos pesos eso es lo que comentaba Javier hay gente que luego quieren explicar quieren interpretar entonces lo que hacen es tomar estos pesos tomar datos y hacer y hacer castering para ver cuáles son los datos que o los pesos que 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 tienen que tienen características común no sé si Javier lo explicaría mejor que yo porque no soy no soy experto en eso si eso mismo lo mismo que menciono no sé si respondía a tu a tu pregunta no si prefe entonces antes de hablar de castering cosas así en Word2Vec en el lo que nos interesa es aprender estos pesos porque estos pesos nos permiten construir los vectores pero como como más de manera más pedagógica más didáctica como como cuál es la cuál es la lógica de este de este modelo la lógica de este modelo es un poco lo que busqué cuando escribí eso este algoritmo lo que hace es formular un subproblema de clasificación entonces formular un problema de clasificación donde la idea es aprender a predecir una palabra por ejemplo quiero aprender quiero predecir la palabra princesa o tengo la palabra princesa y la palabra king por ejemplo o rey en español según palabras de contexto entonces en mi contexto tengo la palabra w1 w2 w3 tengo varias palabras y según estas palabras quiero un modelo quiero un modelo capaz de predecir voy a hacerlo así y vuelvo a explicarlo tengo una frase así en mi frase tengo siete palabras aquí tengo una frase con la palabra 1 2 3 la palabra x que va a ser la palabra target que queremos aprender a predecir y tres palabras después entonces según el contexto según las tres palabras antes y las tres palabras después me gustaría decir si la x que está aquí es princesa o rey eso es el problema que resuelve el algoritmo cebo entonces es un algoritmo que resuelve un problema de clasificación mirando el contexto las palabras que están antes las palabras que estás después una ventana por ejemplo de tres palabras y con este contexto quiero predecir un problema de clasificación supervisado quiero predecir aquí tengo solamente dos clases pero podría tener V clases que sería como el tamaño de mi vocabulario quiero predecir cuál es la palabra más probable cuando se habla de W1 W2 W3 y para resolver este problema de clasificación se utiliza una red neuronal con una sola capa aquí en mi input layer tendría las palabras de contexto entonces tengo todas las palabras de contexto posible y aquí tengo todas las clases posibles entonces todas las targets entonces en este caso tendría un output layer con dos valores posibles princesa y rey y aquí tendría un tamaño V porque no sé exactamente cuántas palabras de contexto tengo entonces voy a dar muchos ejemplos a esta red neuronal y con todos esos ejemplos voy a intentar optimizar cuáles son los pesos por cada dimensión y aquí es lo mismo que vimos por ejemplo en la regresión logística o en las redes neuronales fully connected la idea es seguir un protocolo de optimización con stocastic gradient descent con una función de pérdida para llegar a optimizar los puntos los pesos de esta capa oculta y finalmente estos pesos de capa oculta van a darme los vectores que mejor representan cada clase no sé si me si me siguieron yo sí entonces si doy si doy aquí muchos ejemplos que contiene la palabra princesa voy a buscar voy a calcular cuáles son los pesos que permiten más optimizar el output princesa y muchos ejemplos para aprender a predecir las otras palabras la palabra rey voy a aprender los pesos por cada por cada palabra entonces voy a voy a aprender como los pesos de una palabra versus todas las otras entonces voy a construir finalmente voy a construir un 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 modelo a ver tal vez aquí me equivoco voy a buscar aprender los pesos que más discriminan una palabra target y estos pesos van a ser los los lectores asociados a cada palabra ok no sé si hay preguntas comentarios sobre eso entonces como dijo como dijo Javier es bastante análogo al concepto de autoencoders en deep learning excepto que tal vez Javier tú podrías decirnos eventualmente van a trabajarlo con Pablo en la unidad siguiente pero los autoencoders tienen solamente una capa o pueden tener varias capas de capas se refiere al espacio latente sí no sé en realidad lo que sí sé es que entre medio puede tener varias capas en donde está la flechita ahí puede tener tanto capas fully connected como capas convolucional sí al estilo chef sí los autoencoders son como una generalización de 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 sebo sebo es muy básico en el sentido que hay solamente un espacio latente un input y un output que los autoencoders dejan más libertad para construir lo que hay antes la capa latente y lo que hay después porque pero tienen la misma finalidad que es aprender los pesos de este espacio latente dejo unos segundos por si acaso hay preguntas si hay comentarios o preguntas si no una mirada súper rápida sobre el el notebook B a closer look at word on buildings para decir un poco lo mismo que ya que ya con word2vec excepto que aquí hay un notebook para que trabaja con globe entonces es otro tipo de algoritmo pero que calculan también vectores pues aquí en este notebook es un poco lo mismo muestra un poco que podemos buscar los vectores más vectores similar a corea pues hay modelos existentes blog o word2vec para el para el inglés para el español y uno no tiene que volver a entrenar estos modelos puede simplemente reutilizar los modelos existentes no sé si había algunas que querían ver en esto bueno había lo interesante con los vectores una vez que tenemos los vectores podemos hacer cálculos interesantes la máquina puede buscar los vectores similar puede buscar los vectores que son muy distintos de un grupo de vectores pero hay también la posibilidad de hacer analogía o sea si por ejemplo si por ejemplo busco lo que como decirlo en español hombre es a los reyes lo que las mujeres están a lo que una mujer es a al concepto de reina o también man is to actor as woman is to actress entonces hay posibilidad de hacer razonamiento por analogía que puede ser interesante en particular en el caso de las aplicaciones de question answering todo este tema de chatbot de aplicaciones de preguntas respuestas se basan mucho en word on beddings en globe o en o en berth porque justamente permite permite analizar una pregunta o analizar una pregunta de alguien en un chat y no solamente ver las palabras pero buscar por analogía o por similaridad a qué se refiere esta pregunta y buscar en un conjunto de documento dónde está la respuesta la frase la más relevante a responder entonces por debajo todas estas aplicaciones se basan sobre este tipo de representaciones vectoriales también el tema de las correcciones de errores de ortografía tienden a utilizar estas técnicas y en realidad berth y más allá de berth como todas las técnicas de word on beddings están como una es un un concepto clave en muchas problemáticas de tratamiento automático de lenguaje no solamente clasificación de texto pero en muchas aplicaciones y normalmente si quieren podemos volver sobre eso ahora me gustaría pasar al tema de red neuronal convolucional si acaso por si acaso no hay comentarios ¿les queda un poco de energía hasta las 5 y media 5.40 puede ser? sí vamos chile entonces bueno clasificación red neuronal convolucional algunos de ustedes ya han trabajado un poco sobre eso pero quiero también hacer unos recordatorios y ver cuál es la diferencia entre red neuronal convolucional para imágenes y red neuronal convolucional para texto y para eso primero creo que tengo un video súper bueno de 10-15 minutos que quiero ver con ustedes pero si lo encuentro bien habla directamente de texto entonces primero quiero hacer una mini introducción unos recordatorios sobre CNN para imágenes y luego vamos a mirar este video creo entonces creo que voy a primero a tomar los slides que había presentado el año pasado en inteligencia artificial solamente para refrescar un poco las cosas me dicen si es demasiado obvio o si al contrario les falta unos unos conceptos sobre sobre red neuronal en particular sobre el protocolo de optimización bueno me van a decir entonces en inteligencia artificial cuando se trata de clasificar imágenes si no me equivoco en 2012 hubo una pequeña revolución en el sentido de que si bien no eran conceptos nuevos estas técnicas de red neuronal artificial y red neuronal convocional por primera vez se empezó a utilizar por el hecho de que también había posibilidad de había más recursos computacional tarjetas GPU etcétera reales utilizando teorías que ya existían pero que aún no podían implementarse por falta de capacidad de computación y la principal técnica en visión artificial eran las redes neuronales convocionales y se llaman convocional porque son redes que tienen dos grandes partes una parte que se llama fully connective donde hay una o varias capas de neuronas que resuelven problemas lineales y el hecho de combinar varias neuronas varios perceptron o varias regresiones logísticas si queremos simplificar el hecho de combinar varias regresiones logísticas o perceptron o neuronas permiten resolver problemas más complejos con datos no linealmente separables entonces estas redes convocional contienen una o varias capas fully connected que conectan varias regresiones logísticas o varios perceptron pero antes de eso hay una o varias capas de convolución y que hacen estas convoluciones es lo que vamos a ver aquí estas redes básicamente sirven para resolver clasificación supervisada o sea por ejemplo aquí el problema es tomar una imagen y decir si esta imagen contiene un perro un gato un barco o un ave entonces hay cuatro clases posibles y hay que clasificar esta imagen y lo que esperamos es un output que nos indica la probabilidad que la imagen sea la imagen de un perro o un gato etc o sea el input cuando suponiendo que ya hemos aprendido los parámetros de este modelo el input es una imagen que va a pasar por todas estas capas que van a hacer transformaciones y llegar a un vector que devuelve valores numéricos así entre 0 y 1 pero para poder hacer todas estas transformaciones para pasar de la imagen de input a este vector de números hay que aprender parámetros en cada capa hay parámetros que aprender y en las capas de conclusión vamos a ver que hay parámetros también que aprender entonces una imagen que tiene colores se puede ver como una matriz que tiene como tres canales un canal por color rojo verde azul y en las matrices tenemos un valor entre 0 y 255 por ejemplo para representar el color del píxel entonces es la manera de representar cada imagen tres canales una altura un moncho entonces estas matrices son el input de la suerte convocional puede ser un input de un solo canal cuando la imagen es en escala de gris o tres canales cuando es una imagen de color y el concepto importante en las redes neuronales convocional es el concepto de filtro o kernel y estos filtros entonces van a ver que vamos a combinar varios filtros estos filtros van a permitir realizar operaciones sobre la imagen entonces si eso es nuestra imagen inicial cada celda es un píxel con un valor se acuerdan probablemente que estas convoluciones van a hacer van a leer en dos dimensiones la imagen entonces van a van a moverse píxel por píxel en esta dirección de manera horizontal y de manera vertical y se va a realizar cada vez se va a realizar una operación de convolución entre el filtro que también contiene contiene valores numéricos y la imagen y el resultado de esta operación va a generar un nuevo valor y poco a poco se va a generar una nueva representación una nueva representación vectorial de la imagen inicial y poco a poco vamos a transformar la imagen inicial en una matriz que va a cambiar de dimensión pero que va que va poco a poco a estructurar la información que está en la imagen paso rápido porque son cosas que ya vimos en inteligencia artificial si para algunos es totalmente nuevo pueden decírmelo después y podemos hacer una clase de nivelación para precisar un poco más en detalle ciertas cosas y básicamente una convolución es una operación entre dos matrices es una operación de multiplicación y suma es lo único que hace entonces si tengo un filtro de aquí de 3x3 aquí tengo un filtro de 3x3 aquí tengo una imagen de 5x5 y si mi filtro está leyendo esta zona lo que hago es multiplicar cada celda con su celda equivalente en el filtro entonces 40 multiplicado por 0 42 multiplicado por 1 46 multiplicado por 0 entonces hago todas estas multiplicaciones una por una y hago la suma de estas multiplicaciones entonces si hago todas las multiplicaciones y hago la suma del resultado eso me devuelve un resultado 42 en este caso 1 multiplicado por 42 y luego cuando termino paso a muevo la ventana a la derecha y vuelvo a hacer el cálculo y completo el valor aquí del auto y hago eso por cada por cada ventana posible y eso me genera una nueva una nueva imagen y cuál es el aspecto un poco interesante de estas operaciones es que existen filtros existen filtros que van a permitir detectar los bordes entonces por ejemplo aquí hay un ejemplo de una imagen con objetos que por ejemplo podríamos representar con estos estos píxeles estos como estos estos valores numéricos y lo interesante de esta de este filtro que tiene un nombre estos filtros pero siempre siempre olvido pero un filtro que tiene un 1 1 aquí 0 0 0 aquí menos 1 menos 1 menos 1 cuando multiplico perdón cuando hago la convulsión entre este filtro y esta imagen eso me va a dar una nueva imagen que va que si la transformamos nuevamente a una imagen visual así se parecería a eso y tendríamos una imagen un poco más negra donde los bordes verticales en este caso se destacan se destacan más entonces estamos transformando la imagen inicial para para bajar un poco la información y guardar sobre todo la información de las formas de ciertos objetos entonces si combinamos varios filtros podemos empezar a reconocer los bordes verticales los bordes horizontales y poco a poco tener formas más complejas bueno aquí hay un ejemplo bueno hay cosas un poco más avanzadas pero para ganar tiempo no voy a entrar en detalle pero hay conceptos de padding y de paso y de salto que son que son como parámetros para 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 las transformaciones entonces el padding permite evitar de bajar el tamaño de la imagen o al contrario bajarlo si tengo una imagen inicial de 6x6 y hago la conclusión con un filtro de 3x3 sin padding voy a generar una nueva imagen de 4x4 pero si agrego un padding que es un padding es simplemente agregar una agregar una unas celdas más por ejemplo agregar un padding de 1 sería como agregar una dimensión más horizontalmente y verticalmente si agrego un padding lleno de 0 y hago la misma convulsión eso me permite preservar el tamaño de la imagen y lo mismo para el paso o el salto voy a pasar eso no sé si hay preguntas si quieren recordar algunas cosas pero como ya lo ya lo han visto en varios contextos no sé si vale la pena repetirlo tal vez hay un tema importante es el tema del pooling que también en las redes convulsionales por ejemplo en esta red hay etapas de convulsión y etapas de pooling porque al momento de transformar las imágenes como se repiten muchos píxeles azules en ciertas zonas para sintetizar la información podemos simplemente hacer tomar los tomar una zona y guardar el píxel promedio por ejemplo hay varios píxeles azul en esta zona entonces podemos achicar la dimensión de esta imagen haciendo el average pooling entonces seleccionar el valor promedio en esta zona para manejar menos cantidad de información se conserva la idea que aquí hay el cielo hay algo azul pero no necesitamos conservar tantas veces la información que hay azul 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 y eso es algo también que vamos a ver en las redes normales convulsionales para textos hay también este concepto de pooling que es importante entonces una arquitectura clásica en redes normales convulsionales es esta arquitectura de LENET5 que sirvió inicialmente para reconocer dígitos en imágenes en como imágenes de dígitos manuscritos entonces estos dígitos manuscritos había una tarea de reconocer automáticamente si se trata de un 0 1 2 3 hasta 9 entonces en la en la capa final en la capa de output son 10 10 salidas entonces en un vector de 10 dimensiones donde cada dimensión representa la probabilidad que la imagen sea un 0 un 1 un 2 un 3 hasta 10 y la probabilidad de más alta corresponde a la clase de la imagen y entonces había en este caso dos etapas de conclusión entonces para pasar de la imagen inicial a esta segunda imagen se aplicaba seis filtros 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 de 5x5 que recorren la imagen generan una nueva imagen aquí pueden observar que hay una transformación que la nueva imagen tiene una dimensión de 28x28x6 cuando inició era 32x32x3 porque era una imagen con colores ¿por qué cambió? porque se aplicó un un cierto padding y como había seis filtros por alguna razón que no voy a detallar un momento pero lo habíamos conversado el número de canal el número de canal de la imagen de output siempre corresponde al número de filtros entonces cada filtro genera una nueva imagen y como hay seis filtros finalmente aquí hay seis canales para esta nueva imagen virtual y esta nueva imagen se aplica luego una fase de pooling entonces se achica un poco la imagen luego una nueva etapa de conclusión esta vez con 16 filtros que nuevamente van a leer esta imagen eso va a generar una nueva imagen y poco a poco la imagen va a pasar de una de una imagen de 32 por 32 por 3 a llegar a un vector como una matriz de una sola dimensión de una sola columna y de 400 valores de un vector de 400 dimensiones y estos 400 dimensiones contienen un valor numérico que de cierta forma representan todo lo que pasó todas las transformaciones que pasaron y estos valores entran en una red neuronal fully connected entonces un conjunto de delegación logística donde vamos a aprender cuáles son los 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 parámetros óptimos por cada regreso logística o cada perceptron para predecir la clase la clase final y para recordarles entonces cada círculo de cierta forma representa una regación logística en las capas fully connected fc1 fc1 fc2 son las capas fully connected entonces cada neurona es un perceptron una regación logística si están más familiarizados con la regación logística cada círculo resuelve un problema de clasificación aprendiendo parámetros entonces cada círculo está asociado a parámetros y también cada fase de conclusión está asociado a filtros y estos filtros también necesitamos optimizar cuáles son los mejores filtros para procesar este tipo de imagen entonces eso era un punto importante que destacábamos en el curso de inteligencia artificial que estos filtros se aprenden no están definidos automáticamente o como manualmente los valores de estos filtros son también parámetros que se aprenden al momento de optimizar estas redes esta red entonces al inicio se inicia todo de manera aleatoria los filtros son aleatorios los valores de las regresiones logísticas son aleatorios y con un protocolo de optimización de 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 actualizamos los actualizamos los los parámetros buscando buscando cuál es la dirección que permite mejorar un poco la función de pérdida y cuando llegamos a un a un a un mínimo interesante un poco este este gráfico aquí hay solamente dos dimensiones pero si tenemos 100 parámetros o n parámetros tenemos un espacio de n de n dimensión y lo que nos interesa encontrar de manera iterativa es dónde dónde el valor de los parámetros optimizan una función de pérdida entonces voy a actualizar de manera aleatoria los parámetros entonces voy a tener un punto a de manera aleatoria y la idea es moverse en este en este espacio de valores posibles moverse de manera iterativa hasta llegar a un mínimo ojalá el mínimo el mínimo global el mínimo que permite optimizar la función o minimizar la función de pérdida hago una mini pausa por si acaso quieren hacer comentarios preguntas sobre eso yo tenía una pregunta pero era más o menos simple que se me olvida cuando veo esta materia que el a ver si vuelvo a la ppt anterior sí aquí ahí donde dice seis filtros no la que esa la 35 donde dice seis filtros en realidad son seis filtros pero cada filtro estaría compuesto por como tres tres aquí en realidad hay filtros de cinco por cinco por tres claro eso mismo ya porque los filtros lo que hacen es leer la imagen van de manera horizontal y luego de manera vertical entonces leen como un humano leería una imagen un texto entonces en realidad son cinco por cinco por tres porque siempre tienen el mismo número de canal que la imagen input y aquí sería en realidad dos por dos por seis porque es el mismo número que el número de canal no sé si eso ya era tu pregunta no sé si tengo de hecho tal vez tengo aquí bueno también puse vídeos puse enlaces vídeos artículos que vuelven a explicar de manera más lenta un poco lo que pasé rápidamente y creo que hay como una ilustración que permite entender un poco más las mismas pero pensé que había una vídeo pero si necesitan pueden mirar un poco estos recursos y si necesitan si pueden hacerme preguntas y volvemos a conectarnos para para volver a explicar un poco más en detalle para que sea más fácil para ustedes entonces eso era como un refresh un recordatorio sobre convulsional para clasificación de imágenes y en los pocos minutos que quedan me gustaría hablar un poco de de hecho vamos a ver un vídeo que habla de estos mismos conceptos pero en el contexto de clasificación de texto y como el vídeo está tan bien creo que prefiero mirarlo con ustedes y luego conversamos un poco creo que vaya dejar de compartir mi pantalla unos segundos porque tengo que volver a compartirlo pero con el sonido del computador hay un canal youtube que se llama Machinamictv creo que este mismo canal a ver mi conexión es un poco lenta sí Machinamictv y tiene una bueno hay publicidad lo siento tienen una tienen unos vídeos que habla de NLP y Deep Learning que son bastante buenos ¿me pueden decir si van a si logran escuchar el sonido del vídeo? Soy la única que lo ve mal o se ve mal todos lo ven así sí se ve pixeleado con muy evolucionado al mismo tiempo sí podríamos hacer eso si no funciona bien a ver intento nuevamente ¿se ve mal? es que cuando lo se ve todo su lo que compartió se ve todo pixeleado ah ya ok ya entonces voy a dejar de compartir y lo que podemos hacer creo que el vídeo demora 10 15 minutos podríamos cada uno no es muy sí no es muy óptimo pero hagamos eso y y eventualmente podemos hacer pausa para unos conceptos ya empezamos y les diré cuando hacemos una pausa voy a cortar mi sonido para no me tardar lo que le Gracias. 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 Deberían estar cerca de siete, no? Sí. Siete veinte, creo que yo llevo esta parte como cuando habla de la semántica de que al final se quiere hablar de los animales, no tanto de cada cosa. si están ok pueden hacer pausa y vuelvo a compartir mi pantalla y conversamos unos segundos de lo que dijo hasta ahora vuelvo a compartir usted podría hacer la versión de ese video pero en español sí, por favor voy a sintetizar un poco lo que dijo bueno, al inicio la primera parte la primera parte era lo que ya conocí ¿alcanzan a ver bien mi pantalla? yo veo bien esta primera parte es lo que decía que la técnica básica de Back of World genera matrices sparse entonces está lleno de cero y si tenemos un pequeño texto very good movie simplemente vamos a tener valores para good movie y very y todas las otras dimensiones van a ser llenas de cero y vamos a tener más de 100.000 columnas porque hay más de 100.000 palabras en inglés entonces dice justamente que está limitado y una manera de evitar eso es y representar las palabras como con un número de dimensiones fijado lo que comenzamos hasta ahora y así evitamos tener matrices sparse porque vamos a tener un valor en cada dimensión para describir cada palabra y podemos representar un documento un texto de la misma manera pero también podemos representar un texto de esta manera si por ejemplo aquí tenemos dos textos que contienen palabras distintas cat sitting there dog resting here son textos que tienen una semántica bastante similar dice el gato está sentado aquí el perro está descansando aquí pero utilizan palabras distintas pero lo interesante con los web embeddings si representamos las palabras con su vector en realidad uno puede darse cuenta que estas dos representaciones son bastante similar y eso se ve más si por ejemplo tenemos este filtro si tenemos este filtro que lee esta vez lee solamente en una sola dimensión porque el filtro tiene el mismo número de columnas que el web embedding entonces lee simplemente de arriba hasta abajo no es como en la imagen donde se va horizontalmente y verticalmente aquí podemos leer solamente verticalmente entonces por eso que hablamos de convulsión una dimensión y lo interesante de este filtro es que cuando se hace la convulsión con estas dos palabras devuelve un valor alto entonces por eso habla de que el filtro activa habla de activación porque devuelve un valor alto si este filtro devolvía un valor cerca de cero o negativa incluso significaría que este filtro no se activa con esta sección del texto entonces lo interesante aquí es que en realidad este filtro representa cierto concepto representa el concepto de que hay un animal que está sentado o está descansando o está tranquilo este filtro es el filtro de animal tranquilo y este concepto de animal tranquilo cuando pasa aquí se activa cuando pasa aquí también se activa entonces si tenemos un concepto un filtro que representa el concepto de animal tranquilo vamos a generar un nuevo valor y si tenemos otros filtros para otros conceptos aquí son textos simples entonces no importa pero podemos tener un filtro que representa el concepto de por ejemplo presidente presidente elegido por ejemplo o hombre político o mujer política elegida podríamos aplicar este filtro y probablemente devolvería un valor cerca de cero porque aquí hay nada que tiene que ver con este concepto de política pero si tenemos una tarea de clasificación donde se trata de diferenciar los animales tranquilos y los políticos no tranquilos podríamos utilizar estos filtros para conocer estos dos tipos de texto o sea es un poco la misma idea que en visión artificial estos filtros reflejan conceptos avanzados conceptos abstractos como por ejemplo la forma de un opreto una nariz un ojo pero aquí son conceptos más lingüísticos o más conceptuales y se activan cuando en el texto hay algo que activa este concepto y creo que es todo entonces bueno no sé si aún lo dijo o si iba a decirlo después pero estos filtros aquí tienen una dimensión de 2 por n el n es el tamaño del del word embedding entonces si tengo word embedding de 100 dimensiones podría tener un filtro de 2 por 100 por ejemplo y hay nada que me impide de tener un filtro de 3 o de 4 en general lo que se utiliza en práctica son filtros de 2 3 4 eventualmente 5 pero empieza hace mucho entonces a menudo se considera como secuencias de 2 3 o 4 palabras para buscar unidades de sentido pero lo interesante es que como en las redes convulsionales para imágenes podemos combinar varias capas de convulsión entonces podemos aplicar una primera capa de filtros convulsional que van a buscar activar ciertos conceptos básicos por ejemplo animal sentado y podríamos tener una segunda capa convulsional que podría buscar conceptos un poco más avanzados que podría buscar no sé animal sentado en en películas por ejemplo o en casa o otro concepto que nos interesa entonces primero podríamos reconocer estos conceptos abstractos y con otras capas podríamos reconocer conceptos más elaborados no sé si me si me sigue si me dan dos dos segundos para encender mi luz no entonces no sé si hay comentarios preguntas sobre sobre eso entonces de la misma manera que para las redes convulsional para imágenes en el proceso de aprendizaje lo que vamos a buscar aprender son estos parámetros los parámetros de los filtros entonces si tengo una tarea de clasificación por ejemplo reconocer textos positivos o textos negativos voy a querer aprender filtros que de cierta manera aprenden a reconocer textos positivos o textos negativos si vuelvo si vuelvo a mi ejemplo inicial aquí tengo por ejemplo esta esta reseña de película que dice generalmente soy un fanático del género zombi y esta película no es un buen ejemplo podríamos tener un filtro que aprende a reconocer formas negativas de esta manera cualquier algo como una palabra gramatical que indica que es una fórmula negativa seguido por una palabra positiva eso es un filtro que genera un comentario negativo por ejemplo y por ejemplo otro otro filtro podría ser aprender a reconocer cuando la persona está hablando de manera contextual por ejemplo generalmente soy un fanático podría ser un filtro que detecta que eso no es una opinión positiva sobre la película porque está hablando en general puede ser generalmente soy infrancico o habitualmente me gusta o este tipo de volviendo a ahora si quieren no sé si hay comentarios o preguntas pero podríamos seguir mirando hasta hasta el final y volvemos a conversar una última vez de eso entonces dejó de compartir y terminamos el video pero ahora se ve bien podríamos seguir viéndolo juntos cuando comparte el sonido usa más ancho banda y ahí se muere ok el profe va viendo el video no comparte el sonido y él nos va explicando en el fondo como lo que va escuchando eso podría ser no sé si está muteado creo que mi micrófono estaba apagado estaba diciendo que mejor escuchamos y y lo comenzamos ok un saludo Gracias. 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 Sí. ¿Ya están a 12? Sí. voy a compartir mi pantalla básicamente dice simplemente dos otras cosas nuevas que quiero conversar con ustedes entonces lo primero que dice y es distinto a la clasificación de imágenes entonces me parece interesante notarlo es que entonces si consideramos un solo filtro, por ejemplo tenemos este filtro de animal tranquilo, que está sentado entonces este filtro vamos a hacerlo pasar sobre todo al texto y si en alguna parte del texto hay este concepto de animal sentado vamos a activar un valor alto, como el filtro va a generar un valor alto entonces aquí lo que dice es que finalmente cuando queremos resolver problemas de clasificación de texto o análisis de texto no importa mucho donde en el texto se habla de un animal tranquilo que si está en alguna parte lo detectamos es suficiente entonces dice que finalmente podemos aplicar un filtro de maximum pooling entonces conservar donde el filtro generó un valor alto donde el filtro generó el valor más alto y conservar solamente este valor en el output entonces si por ejemplo animal tranquilo en alguna parte generó un 0.9 y en las otras partes eran 0.2 0.1 guardamos solamente el 0.9 entonces en esta parte se habla de un animal tranquilo y lo conservamos y luego el segundo filtro de político elegido lo pasamos en el texto y guardamos también el valor más alto y tal vez el valor más alto es 0.2 porque el texto no habla tanto de político entonces vamos a generar un nuevo output entonces vamos a generar un output aquí que de cierta forma va a representar el texto aquí pero el 0.7 o 0.9 o lo que sea sería por ejemplo para el filtro del animal sentado animal tranquilo 0.3 para el concepto de político elegido y un valor por cada filtro porque guardamos solamente el valor más alto con el max pooling entonces tendríamos un solo output por filtro y como aquí dice que en esta arquitectura utilizamos 100 filtros con filtros de tamaño 3 4 y 5 para tomar 3 palabras al mismo tiempo 4 o 5 entonces vamos a tener al final un vector de 300 valores con el valor más alto por cada filtro y por cada tamaño de filtro no sé si se entiende esta idea entonces pasamos de una representación vectorial de los textos donde teníamos los embeddings por cada palabra y con los filtros generamos una nueva representación del texto con la activación máxima de cada filtro y luego lo que dice es que este vector de número podemos simplemente utilizarlo como input de una red neuronal multicapa multileger perceptual dice una serie de regresión logística y obviamente si queremos podemos también utilizar una simple regresión logística aquí utilizar estos datos como datos de input y generar la clasificación si queremos resolver un problema de clasificación podemos usar una regresión logística por ejemplo y lo que nos quedaría optimizar son los pesos de la regresión logística o de la de la red neuronal multicapa ¿sí? creo que alguien entonces aquí terminaría como el el proceso de de convulsión de la red neuronal ¿sí? de la convulsión sí toda esta etapa de convulsión con esta arquitectura se terminaría tendríamos simplemente una capa de convulsión una capa de convulsión con 100 filtros en realidad 300 filtros porque los filtros tendrían tamaño distinto tendríamos 300 filtros que se aplican sobre esta representación vectorial se genera un vector y este vector sirve de input para la 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 red multicapa y y lo mismo en la fase de aprendizaje lo que se aprende son los valores de los filtros lo que no tenemos al inicio y que queremos aprender es cuáles son los mejores filtros para clasificar nuestros textos y eso no lo sabemos a priori entonces queremos un algoritmo de optimización que nos indica cuáles son los mejores filtros para diferenciar los textos positivos o textos negativos por ejemplo no sé si hay otros comentarios o preguntas creo que es todo lo que dijo y lo único que podría mencionar es que aquí en esta arquitectura que presenta hay una sola capa de conclusión pero eventualmente podríamos no soy experto pero supongo que debe existir para ciertos problemas debe ser interesante tener varias capas de conclusión para eventualmente buscar conceptos más avanzados como les decía pero tal vez para tareas de clasificación textual básica una sola capa de conclusión puede ser totalmente suficiente solamente si empezamos a buscar construcciones discursivas complejas aquí tal vez puede tener sentido tener varias capas de conclusión voy a dejar de dejo unos segundos por si acaso tienen comentarios preguntas no sé si globalmente se entiende se entiende si 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 igual super solamente mencionar que varias veces hablo de one-hot encoding o one-hot encoding de vectores es un concepto que vuelve a menudo en la literatura anglosajona eso hace referencia a esta técnica de web embeddings cuando cuando representamos las las palabras o los documentos con con matrices sparse a menudo se usa este concepto de one-hot encoding de vectores quería simplemente mencionarlo por tener el concepto ah y el otro el el war embedding es el dense representation si si entonces el war embedding es una manera de construir representaciones dense tratando de correr el notebook de war embedding pero se me cae cuando descarga lo de cuando cae el modelo de 2 gigas si se me cae eso es pesado y de hecho para terminar como como en 5 minutos cerrar un poco la sesión había preparado o más bien encontré un un repositorio que con todos estos notebooks y hay un notebook que presenta una red neuronal convulsional para resolver un problema de sentiment analysis de clasificación de reseña positiva o negativa y creo que es algo que podríamos hacer de manera autónoma y volver a conversarlo eventualmente podría mirar este ejemplo es una implementación en PyTorch utiliza Torch Text es la librería de PyTorch para NLP para tratamiento automático del lenguaje y podrían ver que justamente utilizar los conceptos que vimos en esta sesión de hoy por supuesto hay un poco de como la API de PyTorch y Torch Text tiene su especificidad entonces a veces hay que entender un poco pero aquí el problema es un problema de clasificación con un dataset que se llama IMDB es un sitio web con reseña sobre PyTorch utiliza Glove utiliza Word on Bedings ya pre-entrenado porque también no lo mencioné pero en la arquitectura misma de la red neuronal se podía volver a entrenar los Word on Bedings pero eso tomaría más tiempo y no sería tan bueno entonces lo que se hace es entrenar Word on Bedings y utilizar los modelos pre-entrenado en la red entonces aquí se utiliza se trabaja con el inglés y se utiliza Word on Bedings pre-entrenado para el inglés aquí vuelve a explicar un poco cómo se hacen las convulsiones con texto y aquí empieza a construir la red entonces es un poco el mismo ejemplo que vimos en el video entonces se construye en PyTorch una red neuronal convulsional CNN eso tal vez la próxima semana podríamos volver sobre esta implementación para que sea más pedagógico aquí pasó rápidamente para cerrar pero podemos volver la próxima vez y hacen lo mismo hacen convulsiones capas convulsionales con varios tamaños de filtros entonces hay filtros de 2, 3, 4 palabras y luego una capa de Fully Connected por eso FC pero es la misma arquitectura que vimos en el video bueno volveremos la próxima semana sobre eso otra vez o podrán mirar un poco lo que dice en el texto entonces dice 100 filtros los Word Embedding tienen una dimensión de 100 los filtros tienen un tamaño de 3, 4 o 5 para leer el texto con 3 palabras 4 palabras o 5 palabras el output la dimensión del output es un vector de una sola columna creamos esta red convulsional y luego viene la fase de aprendizaje solamente mencionar que aquí hay una función que cuenta cuántos parámetros hay y solamente mencionar que para solamente esta red hay 2 millones de parámetros porque hay un parámetro por cada valor de filtro y por cada parámetro de las neuronas de las capas Fully Connected entonces son muchos parámetros que inicialmente están inicializados aleatoriamente pero que luego hay que optimizar con un proceso de optimización con Stochastic and Descent etc entonces son procesos que toman cierto tiempo hay esta parte de optimización de cálculo de la función de pérdida criterión podríamos volver a sobre eso la próxima vez paso paso rápidamente y aquí viene realmente el código de optimización eso es la celda que toma cierto tiempo aquí pueden ver con mi computador con mi computador para pasar una vez sobre todos los ejemplos y optimizar los parámetros más o menos 5 minutos y para pasar 5 veces sobre los ejemplos para seguir optimizando los parámetros hay que multiplicar por 5 más cierto tiempo tal vez ustedes tienen mejores computadores que yo no posible que no y podríamos lo que podemos hacer es también darnos acceso a un a un supercomputador del Guenaco creo que Javier o Alfredo probablemente ustedes ya tienen acceso al Guenaco ¿no? sí yo igual todos tenemos por HPC ah perfecto super entonces podríamos utilizar el Guenaco para si el tema es que habría que montar el Jupyter ahí para correrlo localmente o si no porque en Guenaco no tenemos servidor visual pues no tenemos servidor X para que podamos exportar el código Python solamente para aprender el modelo y luego el modelo lo hagamos y el modelo yo bueno el modelo que aprendí se llama tut4model.pt y está hay una versión ya en GitHub si quieren descargar el modelo sin volver a reentrarnarlo creo que lo que está en GitHub es una versión con un solo EPOC entonces tiene un rendimiento mucho más bajo pero volví a hacerlo así que podría volver a subir este modelo y simplemente bueno para cerrar con eso hay un método después que permite hacer predicciones entonces dar un texto al input un texto en inglés y utilizar el modelo aprendido para generar la clasificación ver si el texto es negativo o positivo y aquí puse unos ejemplos negativos solamente para ver comprobar que nos devuelve un valor cerca de cero entonces logra identificar que son textos negativos y si bueno son textos que copié que fui a copiar directamente en un sitio en inglés se copia algunas reseñas algunos ejemplos que no están en la base de datos inicial y tiende a tener tiende a clasificar bien las cosas entonces bueno podemos volver sobre eso la próxima semana pero les invito a mirar un poco este código a jugar con eso para ver que para buscar dónde están los conceptos que conversamos hoy eso podría ser algo que podemos hacer de forma autónoma y también en el cuaderno compartido les compartí otro tutorial que también está hecho con touch text para resolver problemas de clasificación entonces si quieren entrar un poco más en el detalle de la programación de la API de touch text pueden intentar de seguir este tutorial no es tan largo creo y también sirve para resolver un problema de clasificación de texto entonces podría ser una actividad complementaria un poco más práctica y estas dos actividades prácticas podríamos volver con eso la próxima vez para clarificar unos conceptos adicionales no sé si estamos para hoy si tienen comentarios preguntas no hemos puesto las preguntas que teníamos pero pueden completar pueden completar si quieren preguntar también yo quería preguntar o sea es que la otra vez vimos que o sea no hoy día lo mismo de lo de la como la coherencia de como se llama déjenme buscarlo pero tres segundos el tfidf tal vez ah sí que esto todavía como que tiene ese problema de la ambigüedad eso a la ambigüedad de que una palabra puede tener varios sentidos por ejemplo igual con el ejemplo del perro sentado o algo así de lo que vimos recién igual da como para ambigüedad todavía no sé cómo se ha resuelto todavía eso sí es un súper buena pregunta que efectivamente pero si lo representamos con un vector entonces vamos a tener un vector promedio que representa el perro como un animal pero eventualmente bueno pero no sé si es un buen ejemplo pero manzana o apple en inglés apple puede ser el fruto o puede ser la compañía entonces entonces si representamos el vector un vector para apple muy probable que las dos cosas se mezclan o eventualmente vamos a representar más el fruto no sé entonces como dijiste la ambigüedad queda queda totalmente y eso justamente aún no soy un experto sobre eso pero creo que es justamente la intuición la intuición de de Bert entonces los web embeddings basados en transformers que justamente son son tengo que investigar un poco más sobre eso pero son técnicas que van a permitir construir representaciones vectoriales que pueden adaptarse según el contexto entonces justamente permitiría resolver esta esta este aspecto del lenguaje humano que las palabras son ambigües y pueden cambiar de sentido según el contexto justamente estas técnicas tienden a tomar en cuenta este aspecto lo que no hacen web2vec y globe ya entonces eso creo que la próxima semana deberíamos poder entrar un poco más en este en estos temas yo tenía una una pregunta que también me parece que quería hablarles un poco de eso y puede ser eso para cerrar siempre hemos hablado de que las imágenes la granularidad mínima que se utiliza para analizar imágenes son los píxeles o sea analizamos los píxeles para poco a poco construir el sentido de la imagen aquí siempre hemos hablado de que las palabras estaban la granularidad inicial para analizar el texto pero en realidad lo que se está viendo en algunas tareas es que finalmente finalmente cuando se construye modelos basado en caracteres es decir analizar textos carácter por carácter y no palabra por palabra estas redes neuronales tienden a tener mejores resultados cuando construyen modelos basado en carácter y no basado en palabras entonces eso lo encontré interesantes como resultados que se han obtenido en los últimos años y finalmente las redes neuronales logran construir sentidos logran construir modelos conceptos analizando los textos carácteres por carácteres como si nosotros leyamos los textos carácteres por carácteres y no palabra por palabra entonces lo lo encuentro interesante y lo dejo a su a su ¿y cómo lo hace con los con los espacios? ¿o cómo no me cagan no entiendo bien? sí bueno sí buen punto o sea aquí hay una pregunta voy a anotarla de hecho es en este sentido ¿cómo se representan los lectores? ¿con one hot encoded? ¿o con carácter embedding? o algo así no creo que hay carácter embedding pero habría que investigar un poco creo que es más bien la tabla es que no sí creo que debe ser representaciones de tipo one hot en código de vector y y sobre eso se construye se construyen conceptos probablemente se construye poco a poco bigram o trigam de 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 caracteres y poco a poco el la red logra reconocer las palabras pero lo bueno de eso de trabajar a nivel de caracteres es que te elimina toda la problemática de errores de ortografía entonces para textos para textos donde hay muchos errores de ortografía trabajar con redes neuronales a nivel de caracteres puede ser súper bueno porque no tienes que preocuparte de los problemas de ortografía y recuerdo el año pasado había un estudiante de magister Juan Chongo para aquellos que lo conocen que participó a un a un challenge de Kaggle un challenge en internet también con con premios y todo eso y habíamos probado eso justamente de entrenar una red convulsional nivel caracteres versus niveles paradas y obtenía mejores resultados con los caracteres porque estábamos trabajando como el problema se trataba de identificar clasificar textos de una red social entonces en la red social había muchos problemas de ortografía y entonces finalmente para clasificar los textos era mucho mejor trabajar a nivel de caracteres es mucho más brutal pero finalmente se obtienen mejores resultados profe le compartió un video en Slack que vi el otro día y eso y de hecho creo que varias personas me compartieron este video la vi rápidamente pero ¿por qué le llamó la atención? sé que Alfredo también me lo compartió creo por las consecuencias las consecuencias de los avances que ha tenido el NLP porque igual en la radio el otro día salió la noticia de o sea en el programa ConfiWatch de lo de Microsoft que despidieron a los periodistas y eso va a repercutir en varias áreas más más adelante entonces al final estamos como contribuyendo en algo pero igual vamos como perjudicando a otras personas o no sé son buenas observaciones en lo que mencionas cuando se trata del lenguaje humano hay muchos poemas de ética y de inteligencia artificial en general pero tal vez aún más en tratamiento automático del lenguaje bueno en visión artificial también tiene sus aspectos de privacidad y cosas así pero el lenguaje humano yo siento que tocamos también a la humanidad porque finalmente lo que algo que separa la humanidad como lo que distingue un poco la humanidad es su capacidad lingüística entonces si hay máquinas que son capaces de razonar de calcular sobre el lenguaje humano también genera preguntas filosóficas pero igual siento que hay como los humanos los humanos pueden reinventarse y diferenciarse de las máquinas es un poco no sé si algunos de ustedes juegan al juego de ajedrez pero desde 10 años o más en este juego de ajedrez que fue pionero en el tema de inteligencia artificial ya se sabe que las máquinas son más fuertes que los humanos ya está un montón de cada vez más juegos hay más cosas demostraciones pero los humanos finalmente los jugadores de ajedrez profesionales aprendieron a utilizar la máquina para desarrollar su propia inteligencia y empezaron ahora lo que está pasando es que se utilizan las máquinas para pensar entonces juegan y buscan entender la máquina entonces son mucho más preparados y bueno no voy a entrar en detalle de ajedrez pero pasó algo interesante en el proceso de cómo los jugadores profesionales se reinventaron porque habíamos pensado habíamos podido pensar ya nadie más va a jugar a este juego porque la máquina ya está más fuerte pero finalmente pasó un poco el contrario que el contrario hay como un interés particular ahora entonces bueno no sabemos qué puede pasar pero creo que hay preguntas interesantes que hacer yo también me da el vertigo de ver un poco los avances en inteligencia artificial en el pi en particular en comparación como cuando yo hice mi doctorado entre 2007 y 2011 estaba justo antes de la de la llegada de la red neuronal profunda etcétera entonces en 10 años es impresionante la explosión de todo eso pero pero igual como que llamar la atención para ver lo que va a pasar y probablemente se puede utilizar bueno yo como saben tal vez yo no soy investigador en particular en inteligencia artificial y en el pi pero me interesa más bien cómo cómo las herramientas se desarrollan cómo las las herramientas de inteligencia artificial y en el pi se desarrollan y cómo nosotros como humano inteligente podemos utilizar estas técnicas para para crecer entonces creo que hay las dos facetas podemos hacer investigación y desarrollar las tecnologías los algoritmos y también como informáticos podemos pensar cómo podemos utilizar estas herramientas para cosas relevantes entre comillas no solamente para reemplazar los humanos y y despedir periodistas pero para utilizarlo en otro tipo de de caso de uso un poco un poco eso ya no había visto chao Felipe creo que ya ya se fue ya caminamos disculpa por hacer una sesión tan larga muchas gracias por su participación buen fin de semana nos vemos el jueves nos vemos muchas gracias nos vemos chao gracias chau 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 Gracias por ver el video.